Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré, pues sólo Dios en el trono está Ok, lo va a repetir ahora, pero lo va a repetir ahora tomando la armadura del Señor Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré, pues sólo Dios en el trono está Y esta semana cuando usted saiga la realidad de la vida Y cuando usted vaya a enfrentar los gigantes Usted va a entonar esta alabanza de lo más profundo de su corazón Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Él puede, Él es más grande de lo que yo puedo imaginar Utilice este cántico como una oración para salir a vencer al enemigo Salir a vencer lo que no desea que usted sea prosperado en la presencia del Señor Tómelo como herramienta para vencer en el nombre del Señor Yo va, gracias por este momento tan hermoso que tú nos permites de levantar adoración Sólo te pido que tú prepares nuestros corazones para escuchar y entender tu palabra Tu palabra, tu palabra Señor nos da el conocimiento para poder vencer Nos da Señor las herramientas Tu palabra nos convence de pecado Tu palabra nos permite encontrar reconciliación Así que Señor esa palabra cale lo más profundo en nuestros corazones Y que tu espíritu la revele Señor Para así obedecerte y agradarte a ti En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén Antes que se sienta la persona que está al lado dice Que bien cantaste, aunque usted escucha cosas extrañas Que lindo cantaste Porque lo hiciste de corazón Pueden sentarse mis queridos hermanos y hermanas Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo La palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 4 Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor Jesús entró, se enteró De que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando Más discípulos que Juan Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea Como tenía que pasar por Samaria Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar Cerca del terreno de Jacob Le había dado a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo Era cerca del mediodía Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria Y Jesús le dijo Dame un poco de agua Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos La mujer le respondió ¿Cómo se te ocurre pedir agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana Una palabra muy hermosa que nosotros encontramos en el evangelio de Juan Comenzando Jesús su ministerio Y comenzando a demostrar todos los milagros que hizo Cuando estuvo aquí en la tierra Jesús utiliza las estampas más drásticas Para predicar el evangelio Habrá algo imposible para el Señor No hay nada imposible para el Señor ¿Estará el poder de Dios limitado? No, el poder de Dios no está limitado El poder de Dios va a sobrenaturar Pero nos encanta verlo en los paralíticos Nos encanta verlo en los ciegos Ver ese poder de Dios Pero el poder de Dios también tiene poder para restaurar corazones y condiciones humanas Que el mundo rechaza Y cuando estamos estudiando este tema de restauración Que significa reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en el estado primitivo Dios no escapima Y siempre utilizará ejemplos que nos vuelan la cabeza No es decir Dios mío ¿Cómo tú haces las cosas de esa manera tan fuerte y tan grande? Jesús salía de Jerusalén Y era importante que regresara a Galilea Porque su tiempo no se había cumplido Para que fuera entregado a las autoridades y ser crucificado Pero todo su movimiento Y todas sus enseñanzas Causaban grandes revuelos Y mientras Jesús caminaba y obraba Se movía una revuelta gigantesca Jesús camina a Samaria Un lugar donde los judíos evitaban tener contacto Imagínense si había un gran problema entre los samaritanos y los judíos Que cuando los judíos iban a Galilea o iban a otro lugar Cruzaban el Jordán Daban una vuelta, un camino larguísimo Para nunca encontrarse con los samaritanos ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos eran la capital del imperio de Israel El reino del norte Uno donde fueron las diez tribus a morar Cuando se dividieron todas las tierras Allí en el área de Palestina Pero fue una nación que fue destruida En el año 700 Por el imperio asirio Y cuando Asiria llegó al área de Samaria Lo que hizo fue deportar Dice un historiador 27.290 Se siente como si el historiador estuviera allí en el año 722 antes de Cristo Pero bueno Mucha gente deportó Sacó del área de Samaria ¿Y qué hizo? Repobló esa área con personas de Babilonia Asirio Con personas griegas De diferentes áreas Y comenzó a mezclar aquella ciudad ¿Para qué? Para que el poder religioso Fuera debilitado Y así el imperio no encontrara revuertas en aquel lugar Eso Lo que produjo fue Un país donde había una gran mezcla Y los judíos no aceptaban A ese pueblo Como el pueblo del Señor Pero los samaritanos conocían El antiguo testamento Bueno Mejor dicho La Torah Quiero decir El Pentateuco Los samaritanos Leían los primeros cinco libros De la Biblia No leían Los libros de los profetas Pero si leían Los primeros cinco de la Biblia Y ellos tenían muy claros Que ellos eran descendientes de José Allí cerca del pozo Donde Jacob le regaló a José Y a su hijo Efraín y Manasés Y ellos estaban muy claros Aunque eran rechazados por el pueblo judío En tiempos de Jesús La antipatía continuaba Y siempre evitaban Tener cualquier tipo De contacto Llamar a alguien samaritano Era llamar a una persona Con desprecio Así que si alguien le dice Por ahí samaritano Usted bendígalo En el nombre del Señor Pero Jesús Que quería reconciliar Al mundo entero Decidió pasar por Samaria Para mandar un mensaje Que hoy Para nosotros Es relevante Y es importante Hoy Todavía este mensaje Es grandísimo Cuando yo estaba en Jerusalén Hace varias semanas atrás Y guiábamos hacia Galilea El guía nos decía Todavía hoy La historia de la mujer samaritana Tiene importancia Y es predicada En este lugar Impresionante Tantos y tantos años Atrás Cuando los judíos Regresaban a Israel Luego del exilio Que comenzaron A reconstruir el templo Los samaritanos Se llenaron de emoción En Segunda de Reyes Nos dice Que quisieron ir A ayudar al pueblo En Jerusalén A reconstruirlo Y el pueblo No se los permitió Y por eso entonces Ellos edificaron Un templo En el monte Jerisim En el año 335 Por eso si levantó Grandes revueltas Pero mire Eso levantó Tanta y tanta molestia Que los judíos Para el año 120 Fueron y destruyeron Ese templo Porque no podían haber Dos lugares Donde adorar a Dios Sino que tenía que Guardarse el templo En Jerusalén Eso quiere decir Era controversial Jesús Mientras estuvo En la tierra No se le escapó Nada Sino que Jesús Llevó todos Los mensajes Para que En todo lugar Y en toda Condición humana Entendieran Que Jesús Es el restaurador Del alma Y mire lo que Hace aquí Vamos a restaurar Este pueblo Como lo vamos a hacer Bueno Jesús Va por el camino Directo Y pasa por Samaria Y cuando llega a Samaria Allí en el pozo De Jacob Le dice a sus discípulos Estoy cansado Estoy fatigado A mi me encanta eso Porque saber que Jesús era humano Yo lo necesito Porque ese humano Logró sobrepasar Todos los pecados En muriera en la cruz Y resucitar Santo Yo lo necesito Saber que Jesús Siente lo que yo Estoy sintiendo hoy Que Jesús lo venció En la cruz del Calvario Me encanta saberlo Y allí se fatigó Se cansó Y le dio a los discípulos Busquen comida Allí En Sical Ustedes creen Que fue casualidad Que Jesús Se detuviera allí Para el Señor No hay casualidades Todo lo que Dios Hace lo hace Con un propósito Y su propósito Es glorificarse Siempre Y cuando estaba allí Llegó Esta mujer Samaritana Mire La mujer En la antigüedad Ya hoy día no Gracias al Señor Si estoy equivocado Ustedes me dejan saber Vivía en un Gobierno Patriarcal En una sociedad Patriarcal Donde la mujer No podía hablar En público Con su esposo Si yo salía En la calle Y mientras el esposo Caminaba La mujer No tenía el derecho De hablarle Dice Si la mujer Le habla al esposo En público La gente Iba a comenzar A murmurar Y a decir Wow Que le estará Diciendo Un hombre No podía hablar Con su hermana En público Imagínese Cuán grave Era Que Jesús Estuviera en el pozo Solo Con una mujer Escandaloso Si yo estuviera Dando candela Estuviera Mi hermano Como tres meses Todavía hablando Eso Jesús El santo De Israel El hijo De Dios Hablando Con una mujer A solas Era Aproximadamente El mediodía Ninguna Mujer Salía A esa Hora A buscar Agua Iban En la mañana Imagínense En el desierto En el momento Del mediodía El momento Más Caluroso Esa mujer Llegó Hasta aquel lugar Porque Quería ir A esa hora Donde no Había Nadie Ella necesitaba Privacidad Y cuidar Su corazón Pero esa mujer Jamás Se imaginó Que en aquel Momento Se encontraría Con Jesús El hijo De Dios Y cuando llega Allí Yo me imagino Que al verlo Bajaría su cabeza Eso lo presencié yo Hace pocos días Que no nos miran A nosotros A los hombres Es interesante Ir al muro De los lamentos Y ver como está Dividido las mujeres En un lugar Sin la Torah Y los hombres En el otro lugar Estudiando la palabra Del Señor Porque hay un dicho Que dice Antes de que le enseñes La palabra a tu mujer Mejor quema la palabra Imagínense Lo difícil que era Ese momento Para las mujeres Y allí Jesús Comienza Una conversación Dame Agua Escandaloso Pero escandaloso A la máxima potencia ¿Cómo Jesús Se atreve a pedirme Agua? Número uno Ella le responde Muy rápido Y le dice ¿Cómo tú me pides Agua? Yo soy samaritana ¿No te has dado cuenta Que soy samaritana? Y por tu vestimenta Y como te veo Yo sé que tú eres judío ¿Cómo tú me pides Agua? Jesús provocó Porque esa mujer Nunca Nunca Su condición Y sus emociones Le iban a permitir Dirigirse al maestro Pero el maestro Conocía El corazón Y la condición De esa mujer Y él es el que Se le presenta Y le dice Aquí estoy Quiero tener una conversación Contigo Por favor Dame agua Dice ¿En serio que tú Vas a tomar agua De mi utensilio? ¿En serio que tú Vas a tomar agua De donde yo te la voy a dar No tienes de donde sacar Como yo te voy a dar Del agua Y comienza una discusión Hermosísima Hermosa Cuando ella comienza A mirar a Jesús A los ojos Y a darse cuenta Que era el hijo de Dios Su vida cambió Su vida se transformó Totalmente Porque esa gente Porque esa gente Conocía la palabra Y ellos esperaban A un salvador Y ellos esperaban Que llegara el hijo de Dios Que los pudiera salvar A todo su pueblo Que era oprimido Y ella comenzó A tener un proceso De conversión Hermano La conversión Aceptar a Jesús Como nuestro salvador Son procesos Que toman tiempo Y el tiempo Nos ayuda A conocer Cada vez más A Dios Y Dios comienza A revelarse Ahí Cuando comienzan A tener Esa conversación Jesús le dice Si tú supieras Quien te está pidiendo De beber Si tú lo supieras Y ella lo supo Y ella lo conoció Y esa mujer Se emocionó muchísimo Entonces Jesús En los procesos De conversión Comienza a pasar Una radiografía Por nuestro cuerpo Para identificar Donde hay un cáncer Que necesita ser Sacado y sanado Y Jesús le tiró Una preguntita así Suavecita Le dijo Vete y dile a tu marido Y ella le dijo Yo no tengo marido Y él le dijo Bien has dicho Cinco maridos Has tenido Y el que tienes ahora Ni te pertenece Quiero que quede Bien claro algo Si Jesús Hubiese sido Legalista Ni se hubiese parado En el pozo Ni hubiese pasado Por Samaria Número dos Si Jesús Hubiese decidido Como quiera Llegar allí Ser legalista La hubiese mirado A los ojos Y le hubiese dicho Pecadora Dame agua Y no me mire A los ojos Porque tú no tienes Derecho a mirarme A los ojos Pero Jesús Conocía En donde esa mujer Estaba metida En una cultura Machista Ella escogió Con quien casarse No Ella tenía derecho Para divorciarse No Quien tenía derecho Para escogerla Como esposa Su familia Un hombre Quien tenía derecho Para darle cartas De divorcio Otro hombre Ella no tenía En ninguna De esas decisiones Poder Para ejecutarla Era una mujer Sometida A un movimiento Machista Patriarcal Yo ahora Voy a hacer Este planteamiento Solamente Al punto Cero Uno De los hombres En esta iglesia Porque el 99.99 Son hombres Muy buenos Como nos encanta Escuchar La palabra Que nosotros Los hombres Somos La cabeza Del hogar Nos encanta Eso Eso se siente Poder Se siente Dominio Pero que difícil Se nos hace Memorizar Cuando Nos dice Hombres Amen A sus mujeres Como Cristo Amo A la iglesia Una persona Que amó A la iglesia Hasta dar Su vida Por ella No maltrató A la iglesia Dejó Que lo maltrataran A él Por cuidar A la iglesia Cuando una mujer Siente Que un hombre Da su vida Por una mujer Créame Que ambos Se someten El uno Al otro Porque ya serán Una sola carne Eso quiere decir Que yo me sujeto A mi esposa Ella se sujeta A mi Yo la amo Como Cristo Amo a la iglesia Y ella me ama Como Cristo Amo a la iglesia Y entonces Hay una ecuación Perfecta Pero cuando La balanza Se va solamente Hacia un lado Autoritario Dios No está En esa relación Amén Pero aquella mujer Cuando escuchó Que Jesús Le dijo Lo dijo Con amabilidad Y lo dijo Porque quería Sanarla Lo dijo En privado Lo dijo Con cuidado Y le dijo Una cosa Te falta Te acuerdas Como el joven rico Una cosa Solamente te falta Véndelo todo Hacerlo a los pobres Una sola cosa Te falta Es podernos Mirarnos Internos Y ver Que nos separa De Dios Cuando Jesús Entra a nuestro corazón Va a comenzar A entrar A todo Nuestro corazón Y va a comenzar A mirar Y a buscar Y a decir Esto no va aquí Y esto hay que cambiarlo Hay que poner Una nueva información Y una nueva manera De actuar Y ahí comenzó La transformación Esa mujer Recibió Una bendición Tan grande Que de ser Una mujer Maltratada De ser Una mujer Que iba Al mediodía A sacar agua Para no encontrarse Con la sociedad Y que no fuera Maltratada Por los comentarios Y la gente Que la estaba juzgando Se convirtió En la evangelizadora Más importante De Samaria Usted está Escuchando bien De huirle A la sociedad Se fue A predicarle A todos Vengan Llegó El Salvador Vengan El Hijo de Dios Que está entre nosotros Vengan Y la gente Empieza a escuchar ¿Quién está Predicando? ¿Quién? Pero si Lleva seis hombres En la vida ¿Cómo esa va a predicar? Dios la escogió A ella Para predicar Dios la escogió A ella Para romper Las barreras Dios la escogió A ella Para romper Los prejuicios Para romper El machismo Para decir Que el poder De Dios Es mayor De lo que nosotros Podemos pensar Impresionante La palabra Está llena De muchas cosas Que nos hace Revaluarnos Y repensarnos Jesús le dijo Dame agua Volviendo al relato Inicial Agua ¿Quién la pide? Si supiera ¿Quién la pide? Hasta que entonces Jesús le dice Todo el que beba De esta agua Del pozo de Jacob Volverá a tener sed ¿Verdad? Volverá a tener sed ¿Qué significa eso Hoy en día? Que muchos de nosotros Para calmar nuestra sed Y nuestras ansiedades En el mundo Nos acercamos A los pozos de Jacob Que representan Cosas que podemos Comprar y adquirir Cosas que son Perecederas Que se acaban Y consumimos Y buscamos Y nos entretenemos Tratando de satisfacer Las necesidades Del corazón Y todo el que busca Solucionar la guerra Que hay entre el corazón Y la mente Y lo busca En el pozo de Jacob Mire mi hermano Tiene que ir Todos los días Allí a buscar Algo que le calme El alma Pero Jesús Identificó La sed De aquel pueblo Pero la sed De esta mujer Una mujer Que tenía sed De amor En la vida Que había estado Sedienta Y pensaba Que un hombre Podía satisfacer Su sed Y se dio cuenta Que no había Manera Pero esta mujer Luego de encontrarse Con seis Se encontró Con el caballero Número siete Que se llama Cristo Jesús El siete La perfección Al encontrarse Con el perfecto Ahí le dijo Si bebes del agua Que yo te doy Jamás Tendrás sed Y ella se emocionó Tanto que dijo Dame Dame del agua Yo quiero beber De tu agua Señor Yo no quiero Volver Estar sedienta Ustedes recuerdan En el evangelio De Juan Capítulo siete Versículo treinta y siete Cuando Jesús El último día De la fiesta Cogió y se levantó De frente A todo el mundo Y dijo Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba De mí Si alguno Tiene sed Que venga a mí Y beba De mí Versículo treinta y ocho De aquel Que cree en mí Como dice La escritura Brotarán Ríos De agua Viva Ya no es que yo Me la estoy tomando Es que me tomé un poco Recibí a Cristo Como mi salvador Estamos hablando de fe Estamos hablando De aceptar Es que entonces Cuando yo me tomo un poco Entonces yo me convierto En un río Yo me convierto En un río Fue lo que pasó Con la samaritana Cuando bebió de Jesús Salió al pueblo A hacer un río Y a regar en el río A regar en el desierto Ha llegado el salvador De su boca Salían palabras De bendición Para la humanidad Entera Impresionante Beber Del agua de Cristo Muestra amor Muestra paciencia Muestra comprensión La samaritana se encontró Con el yo soy La samaritana se encontró Con el salvador La samaritana se encontró Con el remedio Para la depresión La samaritana se encontró Con el remedio Al vacío Que había en su corazón La samaritana se encontró Con la sed espiritual Que tenía Y cuando comenzó A tomar de esa agua Su vida Cambió por completo Dios promete A través de su palabra Que si nos encontramos con él Jamás nuestra alma Estará deshidratada Le pregunto hoy En esta mañana ¿En qué pozo estás? ¿En el de Jacob Que te da Cosas materiales? O en el pozo De Jesús Que ofrece satisfacer Tu necesidad espiritual El que bebe de esta agua Jamás Tendrá Sed Es una promesa mesiánica En Isaías En la profecía El profeta pudo verlo Y pudo decirlo En Isaías 49 No tendrán hambre Ni sed No los abatirá El sol Ni el calor Porque Él guardará Quien le tiene compasión Y los conducirá A manantiales De agua viva Déjeme Déjeme Que usted pueda entender algo Era tan importante El agua Para el tiempo Para esa sociedad Para ese lugar Hoy en día Hoy en día Hoy en día El mar Muerto Que yo Quiero que usted Me acompañe allí Y no se tiene que comprarle Lodo Son bien caras las cremas Y dicen que te garantizan 15 años menos de vida A mi hermano No le haga caso a eso Si la quiere comprar Pues está bien No hay problema Pero no le haga caso a eso Está en sequía Hay un acuerdo Entre Palestina Y Jordania Para crear Un ducto Donde del mar rojo Al mar muerto Traigan agua Porque Lo que hay ahora mismo Es canalizado Para que la gente Pueda ir a tocar Un poco de agua No queda casi nada El mar de Galilea Más de dos metros Por debajo Del nivel Que debería estar Ellos oran Y oran Y oran Para que llueva En aquel lugar En un desierto En los desiertos No hay vida Donde hay vida Es donde hay agua El agua Es la que permite Preparar el terreno Para que los frutos Puedan nacer Para que los pastos Verdes puedan nacer En los desiertos No hay frutos Hay sequedad Hay calor Hay frío Querido hermano Cuando vamos De camino Al pozo De Jacob Allí lo que nos Encontramos Son desiertos Gente que ha Profundizado Más de 30 metros Para tratar De sacar agua De las profundidades Pero en medio De esos desiertos Hay un Jesús Que quiere Regar la tierra Entera Y ese Jesús No escatima En los recursos Él escoge A quien quiere Escoger Para comenzar A regar la tierra Y allí llegó Jesús Donde la samaritana Lo primero que hizo Fue restaurar El corazón Darle identidad Darle propósito A la vida De ella Para decirle Ahora Por gracia Que hizo ella Por gracia A Dios Lo que recibió Verdad que si La transformó Querida iglesia En esa visión Dice ahí A 58 Nos dice El Señor Te guiará Siempre Te saciará En tierras Refrescas Y fortalecerá Tus huesos Serás Como jardín Bien regado Como manantial Cuyas aguas No se gotan Serás Como jardín Bien regado No te saques Del contexto Estás en el desierto Todavía No te has ido Del desierto Que es este mundo Injusto Donde no hay Producción Lo que es Sequedad Y dolor Pero el Señor Te dice Aceptar a Jesús Como tu salvador Que Jesús Sente tu corazón Y restaure tu vida Dice En medio del desierto Que vive Serás como jardín Usted sabe Lo que es eso Promesa De Dios Que Él estará Siempre Con nosotros Jesús Lo que le estaba Diciendo es Cré en mí Acéptame Como tu salvador Y por fe Cré en todas Las promesas Que hoy Te estoy dando En este mundo Tan difícil Que nosotros Hoy vivimos ¿A dónde El mundo Nos ha llevado? ¿A qué Nos ha obligado? Aquella mujer Fue obligada A ser Casada Y divorciada Casada Y divorciada Casada Y divorciada La llevó Al rincón Más oscuro Que uno Se puede imaginar La llevó Al rincón Donde no había Esperanza Y tomó Su testimonio Y lo puso En el piso Lo denigró La dañó Y allí En ese proceso Más oscuro Llegó la palabra De bendición Te pregunto Hoy ¿A dónde El mundo Hoy Te ha llevado? ¿A dónde El mundo Hoy Las decisiones Que te han Visto Obligado A tomar Te han llevado A alejarte Del Señor A qué desierto Hoy En qué desierto Hoy Te encuentras Que quisieras Tener un Encuentro Con el Salvador Que quisieras Hoy Que Él llegue A tu pozo A tu desierto Y te diga Dame de beber Y allí comiencen A hablar Y Jesús Te diga Hoy he llegado Para darte Mi agua Mi agua Seis corriente De agua Viva Que te va a hacer Vivir Que jamás Tendrás sed Sino al contrario Voy a producir De ti De tu experiencia De tu pasado Yo voy a producir De ti Un río De agua viva Quédense conmigo Aquí Quédense conmigo Aquí Quédense conmigo Aquí Estamos hablando De un mal Testimonio Convertirse Puede ser Que en Gile Ávila Si usted Lo quiere entender De esa manera De no tener Que dar Sino al contrario Huir Poder decirle A un pueblo Completo Síganme 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 Que encontré Salvador Síganme Que encontré Salvador Dios te está Llamando hoy Dios te está Llamando hoy Dios te está Llamando hoy Desde el lugar Donde te encuentres Aunque el mundo Te está diciendo Tu testimonio No es el mejor Tu testimonio No es el mejor Y dices No yo te estoy Restaurando Ahora no vas a hablar Tú Ahora voy a hablar Yo por ti Porque la gente Se va a parar Y va a decir Que yo en el pasado Era tal y tal cosa Miren hermano Déjenme explicar Una cosa Este fin de semana Tenía una conversación Con un pastor Y cuando hablaba Con él Él me decía esto Cuando uno asume El reto pastoral O sube al altar Roto O en el altar Dios rompe a uno Porque es la gracia De Dios No las cualidades Del ser humano Usted puede buscar La persona Que usted pueda pensar Que es la mejor Del mundo Necesita De Cristo Que derrame Su sangre Por él Esta iglesia Es especial Porque aquí Si nosotros Contamos Con uno santo Esta iglesia Es especial Porque el único santo Se llama Jesucristo Todos los demás Somos gente rota Que necesitamos Encontrarnos Con el Salvador En que pozo Estás buscando agua En que pozo Estás buscando Saciar tu sed De que te estás Llenando hoy Señor dice Vengan a mi Todos los cansados Y yo Os haré Descansar Ven a Cristo Y permite que Cristo Sea el que sacie Toda tu sed Que sea el que Te ayude A sobrepasar Todas nuestras Debilidades Ven a Cristo Y el va a calmar Toda la depresión Todas las culpas Todo el dolor Y dará un nuevo ánimo A nuestra vida Y va a saciarnos Señor Jesús Gracias por esta mañana Tan hermosa Que tú nos regalas Gracias porque Tú escoges A quien tú deseas Para predicar Tu amor Que reconstruye Restaura Da la identidad Perfecta Señor A la vida De nosotros Te pido que utilices A nuestros ancianos Con poder Mientras ellos Ministran A muchas personas Que van a llegar A este altar Sedientas Del río De agua viva Úsalos Con poder Y dale palabras De bendición Para cada uno De ellos En el nombre De tu hijo Jesús Te pido Estas cosas Amén Y amén Mientras los ancianos Pasan aquí al altar Y los hermanos Que van a orar Yo quisiera hacer Dos llamados Dos llamados Dos llamados Escúcheme Yo quisiera hablar Con personas Que nos visitan Por primera vez O están visitándonos Y no han aceptado A Jesús Como su salvador Yo quisiera decirle A esas personas Hoy es día de salvación El Señor Quiere acercarse a ti El Señor Quiere regalarte La vida eterna El Señor No te va a acusar El Señor Va a compartir contigo El Señor No lo va a sacar En público Así a decirle A todo el mundo Mira quien era No, el Señor El Señor va a decir Ven donde mí Yo quiero hacer Una operación En ti Yo quiero sacar Todo lo que no me agrada Para poner Todo lo que me agrada En tu corazón Y quiero también Hacer un segundo llamado Personas que hoy Han llegado aquí Que Jesús Está en su corazón Pero necesitan Refrescar su alma Mira como decía El salmita Luego de pecar Y encontrarse Con la salvación Del Señor Como siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Mi alma Tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Que tal si me acompaña Sobre esos pies Y nosotros vamos a entonar Esta alabanza Pero lo vamos a hacer En reverencia Y nosotros vamos a darle El espacio Para que Todo el que quiera venir aquí A recibir del agua viva Pueda encontrarse Con el Señor Eres fuego en el monte Y agua en el desierto Santo Espíritu Ven sobre mí Cantemos al Señor Eres fuego en el monte Y agua en desiertos Respiro de vida A los huesos secos Señor te pedimos Ven muévete aquí otra vez Eres fuerza y defensa De los enemigos Maná de los cielos Y aliento vivo Señor te pedimos Ven muévete aquí otra vez Santo Espíritu Santo Espíritu Ven muévete Santo Espíritu Ven muévete Ven Eres mano que sana Y trae esperanza Renuevo de paz Para el alma cansada Señor te pedimos Señor te pedimos Ven muévete aquí otra vez Santo Espíritu Ven muévete Santo Espíritu Ven muévete Santo Espíritu Ven muévete Ven muévete Santo Espíritu Santo Espíritu Ven muévete Ven muévete Ven muévete Lo creemos Lo creemos Lo creemos Tu poder todo lo puede hacer Lo creemos Santo Espíritu Ven muévete Lo creemos Santo Espíritu Ven muévete Lo creemos Santo Espíritu Ven muévete Santo Espíritu Ven muévete Santo Espíritu Ven muévete Santo Espíritu Santo Espíritu, venmueve, venmueve Santo Espíritu, venmueve, venmueve Lo creemos, lo creemos, tu poder todo lo puede hacer Lo creemos, Santo Espíritu, venmueve Lo creemos, lo creemos, tu poder todo lo puede hacer Lo creemos, Santo Espíritu, venmueve Santo Espíritu, venmueve Santo Espíritu, venmueve Santo Espíritu, venmueve, venmueve entre nosotros Santo Espíritu, venmueve 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 dos o tres personas, grupitos, no es todo el banco, grupitos, que usted lo pueda mirar a la cara y usted puede decir, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a orar, vamos a interceder y vamos a comenzar a orar por esa familia, por esa persona que está a tu lado. Dile, Espíritu de Dios, te rama del río de agua viva, Espíritu de Dios, te rama del río de agua viva. Comience a orar por su familia, comience a orar por esa persona que tiene a su lado, comience a interceder, Espíritu de Dios, es un milagro hoy en mi corazón, Espíritu de Dios, transforma, lo creemos, lo creemos, lo creemos, lo creemos, creemos que tú haces transformación, que tú haces una operación hoy, gloríficate Señor, gloríficate Jehová, lo creemos, lo creemos, lo creemos, tu poder todo lo puede hacer, lo creemos, Santo Espíritu lo creemos, no ocurre. de hacerte nuevo bendito y glorificado es tu nombre Señor restituye Señor restituye Señor glorificate Jehová bendito y glorificado es tu nombre gracias Señor, gracias Señor si usted terminó de orar, términelo con un abrazo con un beso demuestre ese amor del Señor permita que el amor de Dios se pueda derramar en las relaciones el amor de Dios el amor de Dios, el amor de Dios el amor que une el amor que une, aleluya, aleluya aleluya lo creemos lo creemos lo creemos tu poder todo lo puede hacer lo creemos Santo Espíritu Santo Espíritu ven lo creemos lo creemos tu poder todo lo puede hacer lo creemos Santo Espíritu ven lo creemos lo creemos lo creemos tu poder todo lo puede hacer lo creemos Santo Espíritu ven miren miren como termina la historia bíblica el versículo 42 el versículo 42 a mi me encantaría que ustedes puedan leerse el evangelio de Juan y puedan seguir repasándolo pero ese versículo 42 luego que ella fue a Samaria y le dijo a Sicar y le dijo a todos ellos él está aquí ven ven porque él ha hecho algo grande mira lo que dice el pueblo ya no creemos solo por lo que tú dijiste le decían a la mujer ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo ya no es mi palabra entonces el Señor respalda su palabra su palabra Amén.